Tranquila, tranquila, que no te va a hacer nada, que no te va a hacer nada, que no te va a hacer nada. No, pero te va a hacer nada, que no te va a hacer nada. Pero te va a hacer nada, ¿sí? Mira, va a hacer miedo, tiene miedo. Es que es joven de bruto, pero tiene un... ...y a ver, que no te va a hacer nada, que no te va a hacer nada, que no te va a hacer nada. No, no, no es perrita, es que este me ha salido, mi recibo hija, también es perrita. Pues este, estamos locos por encontrar perrita, lo encontramos. Pues este me monta todas las mías, ya tengo cuatro. No le ladre, no le ladre, no le ladre. Pobredito, no le ladre, no le ladre. Chica, como guapo, también. Mira, qué chica, qué chica, no le ladre, no le ladre. No, mujer, no le ladre. No le ladre. ¿Es chica? Sí, sí, sí. ¿Es chico? Chica, chica. ¿Chica? ¿Te tiene un poco de miedo, eh? Sí, es muy miedosa. ¿Te tiene muy miedosa? Bueno, ya, 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 ya. Maybe, before you think, because the mother, her mother, last month, I think, I thought,